Toda la información generada en este martes 5 de marzo, la encuentra en Telepaís Central, le presentamos a continuación nuestros titulares. Titulares Carnaval seguro en el centro No se registraron hechos de gravedad en el casco viejo El carnaval de calle se disfrutó sin problemas Mejigazo y espuma policías Carnavaleros afectaron la labor de los uniformados en diferentes casos Falleció el bebé Lázaro Después de 28 días que fue dado por muerto, finalmente perdió la vida en la maternidad El proceso legal contra los médicos continuará La ministra critica la gobernación Gabriela Montaño explicó que brinda salud con dinero del gobierno central Paciente elimina el VIH Contrajo el virus, pero luego de un tratamiento estaría totalmente curado Su sede en Londres En deportes Bilzerman y Boca Junior El partido inicia a las 20 horas con 30 minutos en Cochabamba San José jugó con Flamengo en Oruro